Hoy estamos celebrando el día de los humedales y nos hemos venido aquí a la caña de los pájaros y bueno, han venido un montón de niños y padres y se están pasando súper bien, hemos montado un montón de actividades, un puzzle, un curso de dibujos. Han hecho una suelta de varias experiencias protegidas y bueno, como ve, hace buen día. Es una buena actividad para llevar a los niños a ver la cañada y junto con los stands que hay aquí, del SEO y de WWWF, está bastante animado el ambiente. ¡Suscríbete al canal!